Boca suma complicaciones de cara a lo que es el partido por el repechaje de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle. Dos complicaciones que pueden llegar a determinar el futuro de Boca, de aquí a la Copa Sudamericana y adelante. La primera gran complicación, lo que se dio a conocer ayer, incluso también ratificado por un comunicado de Boca. El problema de no poder inscribir a los cuatro refuerzos que trajo Boca para reemplazar a los jugadores que están en los Juegos Olímpicos con la selección argentina de Mascherano. ¿Qué es lo que pasó? Boca tenía un plazo hasta las dos de la tarde, hora de Paraguay, para poder inscribir a los jugadores. Jugó tanto al límite para saber si llegaba a la inscripción de Facundo Vera y al cierre de pase de Facundo Vera, que finalmente quedó afuera del sistema. Se pasó el límite y ya no es como en otra época en que te lo arreglaba Grondona o te lo arreglaba algún dirigente de Colmebol pagando una multa, sino que ahora lo que sucede es que justamente es un sistema electrónico que si no entras a la hora estipulada, antes de la hora estipulada, el sistema se cae y ya no te permite ingresar más. Esto es lo que le pasó a Boca. Por consiguiente, ¿qué es lo que sucede? Se queda sin la posibilidad de jugar en el repechaje de la Copa Sudamericana con los cuatro refuerzos que trajo. Es decir, Boca estará más bien diezmado y tendrá que jugar con lo que tiene con los jugadores, con Sara Leigh, con Hanson, con Merentiel, con Cavani, si es que finalmente puede llegar. Boca sí es cierto, estará por supuesto muy tocados de lo futbolístico al no poder contar con estos jugadores. Algo que realmente cuesta de entender en un equipo profesional, en un equipo tan grande como Boca, que administrativamente no se haya podido salvar esta distancia, es realmente casi de un equipo amateur lo que ha sucedido con Boca. Y a esta complicación se le suma una nueva complicación que hoy a la mañana en el entrenamiento tuvo el técnico Martínez. ¿Cuál es? Que por una sobrecarga muscular no viaja Cavani a Ecuador. No va a viajar Cavani a Ecuador producto de una sobrecarga muscular. Es decir, ya no lo va a tener a Merentiel Cavani adelante, sino que estará Merentiel y probablemente con Hanson. Y hay que ver si Cavani por esa sobrecarga muscular llega al segundo partido la próxima semana donde se determinará si Boca ingresa a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Muchas complicaciones para Boca en un mercado de pases que desde lo institucional hay que decir que Boca hizo bien las cosas una parte, traer los jugadores para reemplazar los que están en los Juegos Olímpicos. Ahora, desde lo administrativo, sin dudas ha cometido un error de un equipo amateur del interior del país donde esto no se puede, no se puede cometer un error de estas características más en un equipo como Boca que se le suma ahora también lo de Edinson Cavani. Veremos cómo sobrelleva este problema Boca y veremos de qué manera puede zafar y puede pasar los dieciséis agos de final de la Copa Sudamericana. El repechaje para meterse en octavos de final.